Se iniciaba la guerra final y Allen Doe, director de la CIA, ideó un programa para producir una droga que obligara a sus testigos a decir la verdad. Como en ese momento habían 150 proyectos de investigación, se unificaron en uno. Y se llamó MK Ultra. Y se llamó MK Ultra. Sua logic watch Sua Donald Trump, make it fork out, secret cui for. Sua logic watch Sua Donald Trump, make it fork out, secret cui for. Sua logic watch Sua logic watch Sua logic watch ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!